es conocido como el colocho en esta zona de apulo y asegura saber casi todas las historias de este lago de 8 kilómetros de ancho y 11 de largo formado hace unos 1500 años 75 de los cuales él los ha vivido aquí todo esto era solo aquí veníamos a jugar pelotas todas las botadas de mi camada ahora caminamos con un hombre que vive de la caridad sus años de pescador lanchero y casi guía turístico se ahogan en la abundante pobreza en la que vive como decir en la lancha es poco lo que gana uno ya y ya solamente para la comida gana uno vaya como ahora que no trabajo estoy esperanzado que alguien que me diga que te quedes de algo te va a servir como él margarita ha vivido toda su vida en esta parte del lago considerado el residuo de una explosión volcánica que afectó a gran parte del planeta según estimaciones recientes pero ella nos cuenta una pequeña historia de por qué el pescado de jote se hizo un plato popular en apuro de vender tengo 35 y de vida de vida tengo 51 y de esos 51 cuántos ha vivido aquí toda mi vida nativa de aquí y cuánto valía y siempre las famosas pescaditas pescadas o la jote volvemos con carlos el colocho que asegura que varias islas han desaparecido de la vista salen a flote no sólo era esa no está la propia isla de los patos este lobo de lago al contrario pasa sus días recorriendo viejos caminos en busca de ayuda para sobrevivir margarita carlos francisco antonio josé claudia cecilia son nombres que a muchas personas cuando vienen aquí a esta parte del lago de hilopango dolores apulo o conocido simplemente como apulo tal vez no le dicen nada pero son gente que deambula por estos lugares el malecón 1 el malecón 2 el turicentro y venden pescadas minutas cualquier cosa son personas sencillas humildes que se rebuscan a diario por el sustento por llevar el pan de cada día a sus hijos todos los días salen con fe y actitud como la belleza de este lado así que la próxima vez que usted venga aquí al lago de hilopango al sector de apulo trate de gastarles algo lo hacen porque lo necesitan y porque han nacido y han vivido y se han quemado aquí su fe es grande y la actitud mucho mayor con imágenes de césar larín desde el lago de hilopango en el sector de apulo julio rodríguez código 21